Amigos y amigas de La Razón, un gusto saludarles, muy buenas tardes, nos encontramos en el Deportivo Plan Sexenal, aquí a partir de las 8 de la mañana se instaló una casilla especial y esta casilla especial, siendo la 1 de la tarde con 27 minutos, ha terminado desde hace bastante tiempo ya sus boletas, recordemos que solo se entregan mil de estas boletas especiales y en estos momentos hombres y mujeres se manifiestan por querer ejercer su derecho, desde hace un... ¡Queremos boletas señores! ¡Queremos boletas! ¡Tenemos derecho al voto y ser votados! ¡Hay de 4 casillas especiales y no hay boletas! ¡Esto es fraude electoral! ¡Va a ser un fraude electoral señores! Señor, ¿por qué dice que va a ser un fraude electoral? Porque hay mucha gente que no ha votado, yo vengo de Guerrero, vengo de provincia y no hay boletas en las casillas electorales especiales, por eso digo que es una farsa, el pueblo tiene el derecho a votar y ser votado, tiene el derecho a escoger a sus autoridades a nivel federal, estatal y municipal, no es posible que la gente no pueda votar, el INDE va a decir, después que acabe la jornada electoral va a decir, que esto fue una jornada exitosa democráticamente hablando y va a ser una farsa, una mentira, invito a toda la población que si no tiene boletas en su casilla que las... que proteste, que vaya y reclame al INE, porque no tenemos boletas, mucha gente no va a votar, mucha gente se va a quedar sin votar, es un derecho que costó sangre, mucha muerte, muchos desaparecidos. Muchas gracias. Señora, ¿qué nos iba a decir hace un momento de la falta de boletas? ¡Queremos boletas para votar, señores! Pues que no hay boletas desde las ocho de la mañana, las boletas son federales. ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas para votar! Estos son algunos de los incidentes en esos momentos que se están dando. Yo vengo de Guerrero, vengo de Guerrero, y no pude irme a mí allá porque me acaban de apenar. ¡Queremos boletas, señores! Y estoy en revisión, no pude acudir allá. Y este, me llegó un mensaje que yo podía votar aquí en México, y resulta que no hay. ¡Esa es la calle, estos pendejos! No, yo quiero votar. ¡Queremos boletas, señores! Yo quiero ejercer mi voto, pero pues no, no me lo... ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas, señores! No hay, estoy desde las ocho de la mañana. ¡El pueblo tiene derecho a votar y ser votado! Y aquí me dieron un banquito porque yo no puedo estar en el sol. ¡Queremos votar! Por este ojo que me acaban de operar. ¡Queremos elegir al próximo presidente, al senador, al próximo jefe del gobierno, pero con el derecho del pueblo a votar! Y estos son algunos de los incidentes, testimonios de personas que se han apostado aquí a las afueras del Deportivo Plan Sexenal, donde se instaló una casilla especial y que en estos momentos, pues ha dejado de contar con las mil boletas. Se caboron desde tempranas horas, pues las filas que había en este punto de la ciudad eran bastante grandes. Daban la vuelta a la manzana, más de verdad que han sido más de mil personas las que estuvieron aquí desde muy temprano. Y ya en este punto ya no están. Sí, señora, claro. Buenas tardes. El problema de todo esto es que gente que sí tenía su voto registrado en una casilla específica, se estuvieron yendo a las casillas especiales a formar. Yo vengo de tres casillas y estuve preguntándole a la gente formada, y muchas de las personas que estaban formadas simplemente te decían, es que no me da tiempo de llegar a mi casilla. Yo les dije, oye, pero tienes ahí tu voto seguro, ahí puedes votar hasta las seis de la tarde a cualquier hora. Y en esta somos las personas que estamos foráneas. Entonces, la verdad es, el problema es ese, que hubo gente que sí tenía voto en una casilla específica y se vino a las casillas especiales a votar. Y esa es una situación que no se debería de permitir. Tienes tu casilla, eres de la Ciudad de México, vete a tu casilla. Aquí es solamente gente foránea. Los foráneos no pudimos votar porque gente que no votaba en estas casillas vinieron y votaron aquí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Para el periódico La Razón, Ulises Oriana.